Buenas noches, ha sido un lunes de muchas palabras. Por ejemplo, las del canciller y precandidato Marcelo Ebrard firmaba ejemplares de su recién publicado libro en el concurrido, en la concurrida, en el librería El Sótano, en el sur de la Ciudad de México, cuando le recordaron que la jefa de gobierno, que Claudia Sheinbaum, lo quiere invitar a formar parte del gobierno cuando ella sea presidenta de la República. Canciller, hablando de candidaturas, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ya se vio como presidenta para 2024 y dice que usted sería parte de su gabinete. Bueno, yo le agradezco. Qué tierna, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo que diría es, a mí me encantaría que estuviera también, por ejemplo, en algún cargo del gabinete que voy a encabezar. Yo creo que nos hace falta un poquito de humildad. La gente ve, no vota. Yo creo que nos hace falta un poquito de humildad. La gente ve, no vota. Esperemos a que la gente decida y veamos qué sucede. Pero le agradezco el gesto de ternura, de amistad. Qué tierna, le agradezco la ternura, dice Brad Sheinbaum debería tener un poquito de humildad. Palabras, lunes de palabras. Algunas de esas palabras expresadas para halagar y con el halago mostrar que uno pertenece. Mostrar sentido de pertenencia. Impresidente, más malo presidente y el México, el más mejor presidente de México, como dicen los mayas. Tú, caballo de fuego, atravesarás las junglas de la historia y derribarás los adobes de la indiferencia. Tú, caballo de fuego, escribirás un nuevo decálogo del pueblo de bienestar, de oportunidad y de fraternidad indestructible. Y se cumple la profecía, un hombre que suele caminar junto a sandalias humildes, que entiende los diálogos de nuestra larguísima espera, un poeta innovador. Hermano Andrés, este corcel metálico, que sólo un corazón intrépido como el tuyo fue capaz de soñar y de parir. Ese caballo de fuego veloz extraordinario a quien trasplantaste tu alma, con su coraza metálica, traspasará las brechas del progreso. Andrés Manuel, hijo del maíz y del rayo restaurador, hijo de los cuatro puntos cardinales, tú que llevas treinta y dos soles en el alma. Andrés Manuel, Inyabil Mech, te amamos. Gracias. Un aplauso. Ocurrió esta mañana en Palacio Nacional, palabras para decir, yo formo parte de este movimiento y de este momento.